En las 64 expoterrarias que se celebró entre la Vera de la Reina, visitamos a los amigos de... Muy buenas Frank, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Qué tal la expoterraria hoy? Pues bien, la verdad es que ahí se ha ido animando poco a poco, al principio un poquito flojilla de gente y ya un poquito a poco se ha ido animando y al final se ha ido animando esto y bueno, una primera edición, hay que darle una oportunidad a la feria, todavía poco a poco a la gente de Madrid se nota que le va costando, la del sur, pues Granada ha sido hace poco también y también se ha notado un poquillo. Hay que darle un poquito una oportunidad a Talavera, a ver qué tal se va desenvolviendo con el pasado de las ediciones. Es una zona más céntrica también para la gente del sur. Sí, es una zona más céntrica, pero el problema es eso, que ha sido Granada hace muy poquito tiempo y lógicamente la gente que ha ido a Granada pues no se ha movido a subir aquí a Talavera, entonces bueno, por más espacios y con el tiempo, pues se ha habido bastantes expositores, la gente se irá animando un poquito más y empezar a desplazarse, sobre todo a los madrileños que los puestos un poquito más, salir de su zona de confort y venirse a Talavera, que no está tan lejos. Estar realmente cerca y va cambiando de aire. Sí, a ver, al final son 50 minutitos y bueno, la zona está bien, el pabellón, los parkings para los cerca es bastante para todo el mundo y luego está en el centro de Talavera. La zona tiene parques, tiene zonas para comer, todo bastante accesible. ¿Qué habéis traído hoy? Muchas plantas veo con la selva en casa. Hemos traído muchas plantas para terrario, plantas un poco más decorativas y luego también ya bueno, en temas de animales, un poquito de, sobre todo de récord, algún saurio aparte más y bueno, algunas serpientes ya se han vendido y sobre todo invertebrados, que es lo que más trabajamos. Y bueno, algún terrario también montado ya, decorado y algo de material, tampoco mucho, un poquito de soterra, al final que son los patrocinadores de la feria este año y alguna marca más como Luque Reptile o Alcárea, que trabajamos. Pues nada, Frank, muchas gracias por todo, por las palabras y espero volver a verte en próximas expo o visitarte yo. Nos seguimos viendo. Pues nada, Frank, muchas gracias, cuídate, hasta luego. Muchas gracias por todo, hasta luego. Gracias. Gracias.